Me he perdido gente bella en esta vida Mi gente del alma, que me cuesta la verdad vivir sin ellos Como me hacen falta, que hoy no podría imaginar ¿Y qué sería de mí si te perdiera en ti? He encontrado esa fuerza capaz de luchar contra lo que fuera Si tú te vas, las mañanas no serían tan hermosas Mi vida no sería igual, si tú te vas Por las noches solo me acompañaría en el invierno y la soledad Si tú te vas, lo sé, solo viviría en la oscuridad Ya he perdido gente bella en esta vida Mi gente del alma, que me cuesta la verdad vivir sin ellos Como me hacen falta, que hoy no podría imaginar ¿Y qué sería de mí si te perdiera en ti? He encontrado esa fuerza capaz de luchar contra lo que fuera Si tú te vas, las mañanas no serían tan hermosas Mi vida no sería igual Si tú te vas, por las noches solo me acompañaría en el invierno y la soledad Si tú te vas, lo sé, solo viviría en la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Si tú te vas, lo sé, solo vivirme en la oscuridad Si tú te vas, lo sé, solo vivirán tan hermosa Si tú te vas, lo sé, solo vivirán tan hermosa Gracias.